Ya, mejor, ya. Y también me dijiste, ay, ¿qué estás debajo? Porque ya ponerme que es un, está por un poco rápido. Yo no voy a dejar con, pensando que estoy mal. ¿No? 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 Sí, me tengo un montón de cosas que ya me ponen en mis cosas. ¿No? 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 con un rollo que está en el medio las palomitas están me ha dicho tu mamá que puede coger las 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!